¿Este es el estándar de casas que se anda manejando en esa colonia? Caminando. En carro, 15 minutos. Hasta hora del mediodía. Esta es la calle que se queda muy transitada, donde pasan los camiones. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo recorrido que hacemos aquí por Hacienda del Roble, Primer Sector y Portal del Roble, aquí en el municipio de San Nicolás. Así es que acompáñenos a este recorrido, si es la primera vez que ves el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos a iniciar con este recorrido, estamos aquí en un parque, Oralia. Un parque donde dice, si tu perro se hace, tú no te hagas y recoge sus heces, sus heces. Esta calle es muy transitada. ¿Qué calle es esta, Oralia? Esta es Jorge González Camarena y aquí pasan varios camiones. Varios camiones, la ruta. Y uno de los principales, los transmetros. Ajá, y bueno, pues aquí estamos viendo algunas de las fachadas que se pueden lograr por aquí. ¿Verdad, qué señor Oralia? Sí, muy bonitas, eh. Aquí no estaban, eh. No, las arreglaron. Una colonia que sí, ya tiene como unos 20 años más o menos. Y sí, aquí todo esto era un monte. Todo esto era un llano, un monte. Sí, un monte tal cual. Estamos en la calle Estrasburgo. Lo conocí. Hacienda del Roble. Bien, nada más. Mira ahorita, qué bonito está. Aquí era monte tal cual, el monte. Ah, sí. Todo, todo. Hace más o menos, ¿cuántos años? 20, 25 años más o menos. Sí, más. Más años, como 30 años aún. Ah, sí. Sí. Bueno, vamos a darle por estar. Ok, si le echo cuentas, pues sí. Pero mira qué bonitas casas, qué bonita está. El parque. Aquí viene mucha gente a hacer ejercicio. ¿Ah, sí? Ven. Miren nada más. Vamos por la otra. Las fachadas que me llaman mucho la atención. Mira qué bonita está, eh. Mira hasta el candelabro y todo. Miren nada más. ¿Faroles? Faroles, sí, mira. Qué buen gusto de la persona de esta casa, ¿no? Qué bonita. Y el tono de colores, de contrastes. Que uno a veces tú y se dice que cuando pinto la casa. Bueno, por aquí hay ideas, hay ideas para que. ¿Cómo se llama esa piedra? ¿Como caldera, no? Sí, más o menos. Qué bonita. Para que se den la idea, ¿no, Rale? Más o menos de cómo. Es lo que te digo, que uno a veces quiere pintarla casi no sabe de qué color es pintarla. Y ya se da una idea. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Así estoy en la casa. Ay, ¿qué? ¿Te acuerdas que te dije? ¿Y ahora cómo lo hacemos? Y es que a veces también le ayuda a eso. Que ven muy bonitas, muy modernas y muy bien cuidadas, ¿eh? ¿Aquí todavía es la colonia? Sí. Sí, muy tranquila la colonia, ¿no? Hay varias calles cerradas. Pero no se cerraron por los vecinos, se cerraron porque pusieron parques y pusieron, hubo muchos accidentes un tiempo. Ajá. Y pusieron como, tipo, como un jardinero. Ajá. Para que no pasaran por ahí los camiones a todos, los carros a toda velocidad. Ah, ok. O sea, en condición, ¿cómo se dice? Intencionalmente lo cerraron. Mira, la calle, estamos llegando a la calle Niza. Que aquí topa. Por lo general, esta casa estamos de revisar. La que sigue es como eran las calles, las casas antes. Ah, ok. Así. Y saben muy bonitas, ¿eh? Y las casas que ya les metieron mantenimiento y las remodelaron, pues ya son las diferentes, ¿no? Pues déjennos su comentario, ¿qué les está perdiendo este recorrido? Es que viven por aquí, Isabel. Y pues también déjennos la sugerencia, ¿no? A ver dónde les gustaría que fuéramos y nos lanzamos para allá. Este es el estándar de casas que se anda manejando en esa colonia. Este es el estándar, estas. Estas tres seguidas son las estándar. Y pues la viste con el prado. Muy moderna, ¿no? Sí, muy moderna, las fachadas. Y pues a uno le empiezas a poner la terraza, que pone... Sí, ya lo empiezas a hacer a tu estilo, a tu gusto. Meterle, como se dice. Vamos a ir por esta calle. ¿Qué calle es esta? A la otra parte. Es Lyon. ¿Lyon? Lyon. Ah, sí. Y si te fijas algo, que donde le empleas y le pones el porchecito, ya se cambia. Ajá. Cambia exactamente la casa. Cambia totalmente la fachada, ¿no? Sí. Aquí estamos llegando al otro parque. ¿Qué dices? Sí, es otro parque. Y aquí creo que se ponía antes un mercadito. No sé dónde fuera. Creo que sí, ¿eh? Este, ya tenía mucho que no venía para acá. Pero sí, este, tengo entendido que por aquí es. Déjenos ahí sus comentarios de dónde nos están viendo, de dónde están viendo estos videos que estamos haciendo recorriendo aquí en San Nicolás. Ya hemos andado por Apodaca. Ahorita andamos aquí en la colonia. Ay. Hacienda. ¿Aquí es el del Roble? El Roble, aquí en San Nicolás. Y bueno, estamos haciendo este recorrido. Este de Jorge González Camarena. Este de Jorge González Camarena. Mira la casa de la esquina, qué bonita la hicieron, está de tres piso. Mira nada más allá. Es que estoy cruzando mucho, es una moda. Sí, te digo que son casas muy modernas, muy modernas. Ahorita vamos a cruzar de qué lado, alguna de las cuadras. Sí me encontraste, mira la casa color amarillo, que es la típica de aquí. ¿Cómo? No es típica, ¿cómo? Sí, o sea, la tradicional. Sí, sí, mira la de un lado. La de un lado, ¿cómo la construyeron? Vamos para este lado. ¿Para qué? ¿Más para acá? Para acá, ¿no? O sea, como el ingeniero, el diseñador. El arquitecto. El arquitecto, qué bonita casa hizo y aprovechó todo. Aprovechó cada metro. Hasta tercer piso se echó. Ahorita estamos saliendo aquí. Aquí vamos para Jorge González otra vez. Que es la calle muy transitada. Vamos a cruzar para aquel lado, porque aquel lado es parte de la colonia todavía. Sí. Esta es la calle que dice que es muy transitada, donde pasan los camiones. Vamos a cruzar con cuidado. Y ya está muy llena de negocios. Sí, ¿verdad? Sí. Pero miren, además, como dices, tú aprovechan. Ahora sí queda espacio y hacen las casas muy grandes, ¿verdad? De tres pisos. Malas esquinas. Malas esquinas, es cierto. ¿Esta todavía sigue siendo la misma colonia? No, déjamelo choco. Ahorita nos fijamos. Porque ya estamos en Paloma. Y esta calle ya es, esta colonia es otra. Ya es otra colonia. Esta calle Paloma sale a la famosa iglesia de San Juan de los López. Ah, ok. Que parece que tienen una copa arriba. Uh-huh. Mira, ahí dice la glomelatoria. Ahora vamos a fijarnos. En la calle Paloma. En la ciudad de los Robles. Ah, todavía estamos en la ciudad de los Robles. ¿Valgamos por aquí? Sí, vamos a bajar por la ciudad. Y te fijas, aquí ya es otro tipo de casa. Otro, sí. Otros estándares de casa, de otros modelos. Sí. ¿Cuántos días andará esta colonia? Unos 30. No, yo cuando llegué aquí. Yo tenía 7 años, ¿no? 35 años, ya. O más. Porque ya lo que me dijeron, más que esta casa ya estaba la iglesia. ¿La iglesia se puede ver algo? La iglesia estaba chiquita. Y ahorita es una iglesia otra grande o total. Pero, esta colonia ya estaba chiquita, así de un piso. Y como que a las calles es muy transitada, ¿no? Aquí sí, más porque está la iglesia. Y ahora en los niños están en el catecismo. Ah, ok. Y hay más reuniones, las cosas de ahí de la iglesia. Por eso no es transitada, porque esta es la que sale a la iglesia. ¿Universidad cuánto tiempo está aquí, más o menos? ¿Caminando? Sí. Una hora. Caminando. En carro, 15 minutos. O menos. Que volón. Que es por donde andábamos en el otro video por... Sí. Por la pulga. Unos 20 minutos. Pero caminando 70, es una hora desde aquí. Que yo me he ido caminando una hora. Y si ya les sabes, los recovecos 40 minutos. Ya nos perdonó el sol aún. Sí, se calmó un poquito eso porque se estaba pesadonda a esta hora del mediodía. Porque es el punto mediodía, el sol bien feo. Mira, ¿te fijas? Allá está la iglesia, ¿ya la viste? Allá está la iglesia, ¿le vamos a estar ya? Sí. Que es la famosa iglesia que ampliaron mucho. Y esa iglesia no existía, ¿eh? Ahí era puro castajo porque ahí era el asesoramiento de la iglesia chiquita. Ajá, ok. Que la iglesia así chiquita ahí está moradita. Todavía sigue ahí. Pero se hizo esta iglesia. Que ya la quieren remodelar otra vez porque ya no saben. Ya, sí, o sea, por toda la gente que viene, ¿vamos? Sí, hay mucha gente. Y la quieren remodelar. Está ahí bonita por ahí. Mira las palomas. Es muy famosa, ¿sí? A ver, estamos llegando a la calle. A ver si dice por acá, órale. Pues atrás de la iglesia hay un parque, es otro. Nantes. Calle Nantes. ¿Aquí esta casa? ¿Nada que ver? ¿Qué es lo que hacemos normales? Pues que te digo, o sea, como ya hemos visto en otros videos también, que la gente las remodela. Y pues las hace más modernas, ¿no? También aquí hay un salón chiquito de eventos. Que se mueven mucho. Porque pues un salón si está aquí, pues no bien. Vean nada más la casa, qué bonita. Déjenos seguir los comentarios de dónde nos están viendo. Suscríbanse al canal. Denle like al video si les gusta. Y pues, ¿qué les parecen, no, estos recorridos que estamos haciendo? La gente que ya no está en Nuevo León, en San Nicolás de los Garces, que estamos en este momento. Pues déjenos seguir sus comentarios de dónde nos está viendo, ¿verdad? Sí. Ahí estamos llegando ya a la iglesia, mira. Ahí está, la iglesia de San Juan de los Lagos. Esta iglesia, uno dice, es por eso, José Juan de los Lagos, ¿ya te ubicas? Es que se ve desde muchos puntos. ¿Desde la universidad? De San Nicolás, se ve desde la universidad. Desde la estación Tapia, se ve clarita. Y luego la noche está iluminada, ¿verdad? Sí, de todos colores. De todos colores, esta copa de esta iglesia, vamos a hacer pastelado para que usted la alcance a apreciar bien. Es la iglesia de Guadalupe de México, chiquita. Sí, ¿verdad? Ahí está, mire. La iglesia, es la parte comisionalia, que es una réplica de la Basílica de Guadalupe, de allá de México, pero más chiquita. Ahí está. Bueno, la parte de atrás era de esta iglesia de San Juan de los Lagos. Y bueno, pues hasta aquí este recorrido que hicimos por Hacienda del Roble en San Nicolás de los Garza. Déjenos su comentario si les gustó, a dónde les gustaría que fuéramos. Y también si es la primera vez que ves el canal, suscríbanse y denle like al video. Nos vemos a la próxima en un nuevo recorrido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.